¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Hernán Escalante, nutricionista clínico. Bienvenidos a Pasión por la Nutrición. En esta oportunidad quiero anunciarles la incorporación de unos nuevos temas en nuestro querido canal. Siempre les he mencionado que el ser humano está compuesto de mente, cuerpo y alma, pero esa famosa trilogía funciona al unísono. Todo está unido y por lo tanto tenemos que tener información adecuada en estos tres campos. Para ello he decidido leer para ustedes no uno ni dos ni tres, muchos libros de psicología, de autoayuda, de manejo de autoestima, de diferentes autores, algunos bestsellers también, que nos van a ayudar a poder vivir más y mejor para mantener, así como el sistema inmunológico es lo que mantiene nuestra parte física viva, la capacidad de tolerancia, por ejemplo, es lo que nos mantiene saludables psicológicamente hablando. Y la física cuántica ya ha demostrado cómo influye la palabra, la creencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones en nuestro plano físico. Tienen una relación totalmente directa. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Suscríbanse por favor al canal, quienes todavía no lo han hecho. Y muy pronto voy a estar anunciando cuál será el primer libro al que su servidor hará un resumen para poder decir en ocho minutos cómo pueden aplicar este o este otro libro para sus vidas, queridos pacientes y amigos. Bueno, me despido de ustedes deseándoles tengan una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que Dios los bendiga y a seguirnos cuidando. Hasta pronto.